Ok, nos quedamos en los mismos vectores, pero ahora para la derivación de 2. Entonces, tenemos ahora el cateto adecente, va a ser el cateto que va en la dirección de la derivación de 2. Entonces, primero vamos a ver, este vector se acerca de 2. Bueno, aquí es fácil verlo, pero lo voy a seguir haciendo con el vector de la pared. Vamos a poner una pared perpendicular a la 2, entonces en dirección así. Y tenemos el vector vacío, entonces, si hay un momento en que se cruzan, entonces el vector se está acercando a D2. Este lo vamos a descomponer en un cateto adecente, en un cateto que va en la dirección de D2, y en un cateto que va a ser perpendicular a D2, que es el ortogonal, que sería así. Entonces, tenemos este cateto y este cateto. Para saber este cateto, o qué tanto del vector se está yendo en la dirección de D2, que sería como lo que les desea de la sombra, así que ponemos una luz, se va a proyectar una sombra aquí. Esta, o lo que me da esa sombra, es lo que nos interesa para este vector. Entonces, vamos a hacer la magnitud del vector, que es un millivolt, por el coseno del ángulo entre D2 y el vector. Si D2 está a 60 grados, o sea, de D1 a D2 hay 60 grados, y dijimos el vector está a 30 grados a partir de D1, pues entonces el vector está a 30 grados a partir de, bueno, el vector y D2 están a 30 grados, porque de aquí a acá hay 60, y de aquí a acá hay 30, entonces de aquí a acá va a haber 60 menos 30, que es 30. Entonces, vamos a tener como el primer vector, va a ser el coseno de 30 grados por un millivolt. Ahora, más, vamos a ver si este electrodo se acerca o se aleja. Entonces, tenemos la pared así, y el vector así, entonces vamos a extenderla para acá abajo. Finalmente sí va a haber un lugar en donde van a chocar. Entonces, en mayor o menor grado, bueno, en menor grado, este vector se va a acercar a D2, entonces el signo va a tener más, aquí no veo ningún signo negativo, entonces está bien. Entonces, vamos a tener la magnitud, bueno, primero, lo vamos a descomponer en su cateto adeacente, su cateto que va en la dirección de D2, y en el cateto ortogonal. El cateto que va en la dirección de D2 va a ser, lo vamos a dividir así, y el no ortogonal que va a ser así. Entonces, para saber lo que va en la dirección de D2, va a ser 0.6, que es la magnitud, por el coseno del ángulo que se hace entre D2 y el vector, que son 57 grados. Entonces, vamos a tener la sumatoria de 1 milivolts por el coseno de 30 grados, más 0.6 milivolts por el coseno de 53 grados. Esto nos dio 1.2 milivolts. Entonces, a diferenciar, por ejemplo, en D1, en donde un vector se acercaba y otro se alejaba, o en Abel, en donde la sumatoria finalmente fue exactamente la misma, aquí los dos se suman. Entonces, aquí el voltaje o la amplitud que nos está dando es 1.2 milivolts, son 12 cuadritos chiquitos. Entonces, sería 5, aquí supongo que habría 5 y uno más, ya nos daría 11 y otro más, 12. Aunque aquí está para cada una de las derivaciones. Ahora, bueno, te vemos en el siguiente video, en donde va a ser, en lugar de hacerlos al mismo tiempo, primero vamos a tener un vector y luego vamos a tener el otro. Te vemos en el siguiente video.